bienvenidos este es mundo de traders camino a la libertad financiera vamos a continuar con la siguiente lección donde aprenderemos de qué mercados financieros existen en qué mercados vamos a operar nosotros cómo ver las empresas que cotizan en las bolsas de valores y su precio no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en caso que tengas una duda para poder ayudarte recuerden que invertir en el mercado de valores es un riesgo no lo hagan si no tienen el conocimiento suficiente sin más que decir vamos a continuar con esta lección entonces vamos a entender un poco sobre los mercados financieros en los cuales vamos a operar el uno va a ser el new york storage chain y el otro va a ser el nasdaq si son los dos mercados principales de la bolsa de valores de nueva york entonces podemos irnos al buscador y podemos poner new york storage chain entonces desciéndose libres de de leer sobre esta bolsa de valores cotizan miles de empresas de en dicha bolsa si es el mercado y más grande del mundo llamó así donde diariamente se transaccionan miles de dólares en la otra bolsa que vamos a trabajar es el el nasdaq si el otro mercado de valores donde están miles de empresas de de tecnología igual siéntanse libres de revisar de qué se trata y en qué empresas están en este mercado financiero entonces para resumir trabajaremos en estos dos mercados de valores en el new york storage chain y en el nasdaq ahora y cómo podemos nosotros de hacer las operaciones con estos mercados el interfaz es del broker si y por eso nosotros habíamos abierto una una cuenta a manera de ejercicio en interactive broker si nos aperturamos nuestra cuenta demo entonces con esa cuenta demo se puede ya comprar o vender las acciones de las empresas que están cotizando en ese mercado de valores si entonces el broker es de la interfaz que nos ayuda a nosotros de poder realizar las transacciones entonces por eso también es importante poder administrar la la interfaz del broker al momento de hacer compras y ventas si ya nos iremos ahondando poco a poco en esa parte hoy lo que queremos es conocer los mercados y dónde vemos las las empresas que están cotizando una vez dicho esto ya conocemos estos dos mercados vamos a ver qué empresas están cotizando en esos mercados entonces igual nos dirigimos al buscador y vamos a irnos a la página yahoo finance es una página que muestra información free todo lo relacionado al mercado financiero van a ver el precio de las acciones de cada una de las empresas noticias de lo que está sucediendo en en el mundo financiero y de cada una de las empresas sí el otro otra página donde también nos muestran información es investing sí hay muchas páginas que que muestran esto a manera de ejemplo les presento estas dos ustedes pueden ya buscar en el internet de ir viendo que otras páginas más existen siempre hay diferencias entre las páginas va a depender mucho de la información que que muestran y también existen páginas de pago no las de pago presentan información más detallada un poco más de que puede servir al momento de hacer operaciones miren esta página nosotros tenemos los mercados sí y dentro de los mercados de nos presentan los los diferentes de instrumentos financieros que podemos operar pueden ser índices de acciones materias primas divisas criptomonedas ETFs fondos rentas fijas certificados todo esto se puede operar sin embargo y nosotros estamos centrados en las acciones sí compra venta de acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de valores adicional a eso existen muchas bolsas de valores en el mundo sí ustedes pueden ver ahí la europea la la alemana la china diferentes bolsas de de valores nosotros nos vamos a la bolsa americana sí bien entonces estamos dentro del mercado de valores de américa sí entonces podemos ver todas las empresas que están cotizando en ese mercado miren aquí está intel apple mcdonald entre otras sí entonces nos muestran todas las las empresas la otra página que había comentado era yahoo final sí que también tiene esa información ahora hay cómo saber cuáles empresas son entonces podrían verlo en en investing o también yahoo final como hacemos en yahoo final nos ponemos aquí el nombre de la empresa un ejemplo microsoft sí y nos muestra la el nombre de la empresa microsoft corporation y aquí nos muestra un símbolo sí el msft cada empresa tiene su símbolo sí para diferenciarse y para poder reconocerla en el mercado que están operando como les comenté hay muchos mercados y las empresas se cotizan en diferentes mercados no sólo en uno si se pueden dar cuenta miren microsoft está aquí que es el la bolsa de valores de nueva york también está en esta otra bolsa que es la de alemania también está en la bolsa mexicana y cómo se diferencian se diferencian con su tica sí miren msf.de para la de alemania y punto mx para la mexicana sí y acá está en otra bolsa también sí entonces tenemos que estar alerta de eso y escoger el ticker de la empresa que vamos a operar entonces nos va a mostrar el nombre de la empresa el ticker y el precio sí miren el precio de las acciones este es el precio de al cierre del mercado el mercado el mercado opera de nueve y media a cuatro de la tarde de lunes a viernes y también en feriados o días festivos de no trabaja la bolsa de valores sí entonces hay que tener en cuenta de nueve y media a cuatro de la tarde hora de nueva york sin embargo eh muchos eh operadores tienen privilegios y ellos pueden operar fuera de horario sí tanto en pre-marker antes que abra antes de las nueve de la mañana ellos ya pueden hacer operaciones y también fuera de horario miren after hours sí pueden seguir haciendo operaciones y es por eso que el precio cambia sí pero cuando está en el cuando el mercado está operando el único valor que van a tener este de aquí que va a estar eh fluctuando ahora eh ya pasaron las cuatro de la tarde y están operando como dije las personas que tienen privilegios y el precio va variando obviamente sí ya sabemos que es el nombre de la empresa el ticker symbol y tenemos el el precio esto es importante ¿por qué? porque vamos a base a eso a realizar la compra de las acciones sí entonces ahí hay que recordar esta parte de aquí que nosotros tenemos que ingresar el nombre de la de la empresa o el ticker sí como ya sabemos que existe el ticker entonces vamos a ponerle simplemente el ticker y vamos a buscar miren Microsoft y vamos a poner la acción sí sí y vamos a tener el ya listo para comprar aquí hay que tener en cuenta un tema con con el broker el broker eh presenta los datos con un retardo sí para tener los datos en tiempo real se necesita eh tener eh comprado los servicios de de datos en tiempo real sí caso contrario él siempre tiene un delay y para hacer las operaciones nosotros siempre necesitamos de tener los datos en tiempo real sí o al menos conocer los datos en tiempo real hacer el caso que no tengamos habilitado ese paquete eh tendríamos que trabajar con la página de de yahoo final eso ya lo ya lo iremos indicando en los en las siguientes lecciones pero es importante conocer que con el ticker buscamos y ya tenemos listo para comprar las acciones este valor que nos muestra aquí el 333 con 10 como les indicaba eh es el precio de una acción sí sólo una acción de microsoft cuesta ese valor es decir que si eh quisiéramos comprar 10 acciones estaríamos hablando aproximadamente de 3.330 dólares a ver exactamente sería por 10 acciones de 3.331 dólares sí que necesitamos para comprar 10 acciones de microsoft eh existen eh empresas que sus acciones cotizan de diferentes valores sí incluso hay empresas que que sus acciones cuestan menos de de un dólar ejemplo fami sí pueden buscar aquí fami su ticker símbol fami sí el nombre de la empresa es fami nos fijamos como le decíamos que este ese en el la bolsa de valores de nueva york escogemos y mire sí cada acción de la empresa eh farmi vale 25 centavos con 90 sí 25 centavos no sí sí entonces eh si quisiéramos eh comprar eh 100 acciones eh necesitaríamos 25 dólares con 90 nada más sí entonces hay acciones de de todo precio que se pueden eh comprar a manera de ejercicio eh a manera de ejercicio eh pónganse en a a revisar eh las empresas que que ustedes conozcan a ver si es que están cotizando en la bolsa de valores sí un ejemplo Cisco de empresas que ustedes hayan escuchado para que miren su ticker Simbo para que vean eh el precio de igual manera eh por lo general se desconece hay miles de empresas entonces podemos poner aquí en los 10 industrias y nos muestran ordenado de acuerdo a modelo de negocio sí miren un ejemplo nos vamos a las de energía entonces las de empresas de energía nos miren nos muestran aquí el símbolo y el nombre de la empresa y el precio este es el precio de de cada acción sí miren lo podemos ordenar miren estas están a 5.29 el valor de esta acción 5.33 y así sucesivamente sí entonces así como hay acciones que valen eh pocos dólares hay acciones que que cuestan eh cientos de dólares un ejemplo las de las de Tesla sí están sobre los mil dólares sí mil eh mil con tres dólares sí entonces va a depender mucho del capital que ustedes tengan para que hagan sus transacciones también eh pueden eh revisar el tema de noticias de aquí sí como les decía o sea va eh también una página va mostrando noticias de lo que sucede relacionadas a la a diferente tipo de empresas sí entonces todo esto nos permiten eh este tipo de páginas este tipo de páginas que de una u otra manera nos ayudan a a ir haciendo nuestro nuestras operaciones una vez que hemos entendido eh los mercados donde vamos a operar cómo conectarnos a esos mercados vamos a ir viendo eh que todas las empresas o la gran mayoría de empresas se mueven de acuerdo a un índice sí todas están asociadas a un índice es como como una ola de un mar donde si nosotros lanzamos una piedra al mar ustedes se dan cuenta como se hace una ola sí entonces se van desplegando se van desplegando lo mismo sucede aquí en el en el mercado de valores las empresas están clasificadas o pertenecen a a un índice de acuerdo a su a su desempeño que tiene esto lo vamos a ver en la en la siguiente clase no olviden eh ir revisando las empresas que les llamen la atención revisen su ticker symbol revisen a cuánto están cotizando a la fecha los de diferentes de divisas que existen sin embargo como les comenté nosotros vamos a trabajar en con acciones eso es todo por hoy no olviden suscribirse dejen sus comentarios adiós y esto es mundo de traders y esto es todo por hoy el Gracias.